de Antioquia. Dentro del plan de desarrollo de Antioquia fue incluido el cannabis medicinal como una línea de negocio de la FLA. Se espera que después de su aprobación se inicie en los estudios que definan si es viable o no este negocio para el departamento. El cannabis medicinal es un negocio rentable en otros países. La Unión Europea calcula que en 2025 se moverán unos 50 mil millones de euros en todo el mundo y 5 mil millones solo en España. Ante esa realidad el sector oficial antioqueño está interesado en entrar al negocio. Propusimos realmente que fuera la subregión del Bajo Cauca porque esta planta ayuda a recuperar los suelos que han tenido la extracción minera, nos ayuda con el cáñamo a generar una industria textilera, nos ayuda a los extractos hectáreos para la industria farmacéutica, también para los concentrados y alimentos de los animales, pero a su vez también nos ayuda para los forrajes y la pulpa de papel. La fábrica de licores de Antioquia hará los estudios de prefactibilidad y factibilidad, o sea que analizará los pro y los contra que tendrá el negocio para el departamento. Si se apruebe el presupuesto que la fábrica de licores constituya el equipo necesario para hacer todos los estudios económicos, técnicos, que puedan ser luego presentados a la ciudadanía y decir entonces entramos en este negocio. Este sábado se dará el último debate del plan de desarrollo, después de esto se conformará un equipo de expertos para darle inicio a este proyecto.